Hablamos de Mercedes Arados, también vamos a hablar del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? En algún momento, amigos, hoy parece que no se puede ni ver, pero esta vez publicó un video el expresidente Martín Vizcarra diciendo pues que está desanimado, está bajoneado por estas investigaciones que se le han abierto desde la Fiscalía. Veamos lo que dijo. Yo soy sincero y les digo que en estos últimos días he estado un poco bajoneado por tanta mentira e infamia que he recibido. Pero también yo digo que el tiempo se encarga en poner todo en su lugar. Así que, revisando la información y documentos, hemos constatado de que todo se trata de una vil infamia para tratar de desprestigiarme. Yo creo, Fernando, que esta semana va a estar no solo bajoneado, sino bien preocupado porque se van a retomar las diligencias por el caso de los intocables de la corrupción. Viene también la investigación de caso Provida, si no nos olvidemos del caso VacunaGate, pero bueno, ahí teníamos entonces al ex presidente Martín Vizcarra, que ahora ya no publica pues estos videos, ¿no? Donde, recuerdas tú, lo veíamos contando un poquito su vida, sino también parece que quiere ir por el lado, en este caso, de la victimización a través de sus redes sociales. Vale, solamente para cerrar este tema, ¿qué te parece si vemos una fotografía del momento en que, claro, todo era felicidad, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, los tres, cuando PPK decía, tengo a mi mechita y a mi martincito, ¿no? Si algo me pasa, no se preocupen que ahí están ellos. Claro, en esta época todo pues era color de rosa, como el partido de PPK. Ahora, año 2016, julio exactamente, y el balconazo de PPK, una vez que fue anunciado presidente, Mercedes Arauz a su costado, Martín Vizcarra también, ¿quién diría que años después esta foto definitivamente no se va a volver a repetir? Y lo mismo ha ocurrido con Pedro Castillo, Dina Boluarte y Vladimir Cerro. Una foto que también acabó, cada uno por su lado y que ya no se pueden ni ver. Así es, muy bien. Lo mismo ha pasado con estos tres.